Don Ignacio García Palacios, alcalde de Navia, doña Beatriz Álvarez Mesa, directora general de deportes, José Román Mangas, presidente de la Real Federación Española del Piraguismo, don José Avelino Morís Fecante, presidente de la Federación del Piraguismo del Principado de Asturias, señoras y señores amigos del piraguismo, muchas gracias por su presencia, gracias por acompañarnos en esta gala del piraguismo asturiano, organizada por el Ayuntamiento de Navia, por su concejalía de deportes, con la colaboración del Club Los Aluviones, la noche en la que destacaremos a los clubes y deportistas más destacados de nuestro deporte. Hace ya varias semanas, a principios del mes de octubre, sonaba mi teléfono apareciendo en la pantalla del mismo, el nombre de un conocido, de uno de esos naviegos aficionados al deporte, que trabajó, trabaja y estoy seguro que trabajará, porque el nombre del pueblo, de su pueblo, de su consejo, de su ayuntamiento, vaya siempre de la mano del deporte. En esta llamada se me invitaba a presentar este acto, a conducir esta ceremonia, reto que al que no dudé ni un momento en aceptar, y así de esta manera poder disfrutar con ustedes de esta tarde noche. Participar en uno de los días grandes de este deporte, tan arraigado en nuestra región, y quizá el que más éxitos nos haya proporcionado. Si junto a esto tenemos el añadido que esta cita tiene lugar aquí, en el occidente, en Navia, para mí no existe otra opción, ya no solo de aceptar, sino de hacerlo con tremendo gusto e ilusión. Navia se ha constituido en un referente en el deporte asturiano, refrendado con las distinciones del Premio Nacional de Deporte y Villa Europea del Deporte 2018, gracias a la inmensa labor del gran tejido de club 33, nada menos, con un apoyo incondicional de un ayuntamiento que no repara esfuerzo y dedicación para que todo este engranaje funcione con la proliferación de eventos a lo largo de todo el año. Bueno, este acto es una prueba de ello, ya que son varias las intervenciones y son muchos los premiados, vamos a comenzar el acto con la intervención del alcalde de Navia, don Ignacio García Pala. Bienvenidos a todos y, como es obligatorio, pero de más de corazón lo digo, bienvenidos a Navia, bienvenidos a esta gala del piragüismo asturiano y, sobre todo, bienvenidos al deporte en su conjunto, desde todos los ángulos que lo practicáis. Para nosotros, para Navia, es un gran honor tener aquí al Bergal, tener aquí hoy, este día, la gala del piragüismo asturiano y es un gran honor que sumamos al agradecimiento de vuestra presencia y de la presencia de los que componen la mesa, la dirección nacional y asturiana del piragüismo, también, por supuesto, a la dirección general de deportes de Asturias, a Beatriz, que inaugura, vamos, recientemente su cargo con todas las expectativas, con todas las ilusiones que tienen que desarrollar esa dirección general de deportes y que quiero decirle aquí y quiero decírselo en público, que sabe que cuenta con todo el apoyo y con toda la colaboración que desde Navia le podamos dar. Seguro que es una ayuda no clave ni importante, pero desde luego sí es hecha con todo el corazón y con todo el cariño de colaborar en algo tan importante para Navia, como bien decía antes en la presentación, como es el deporte. Y así está demostrado por los balardones que efectivamente hemos recibido a nivel nacional. Quiero también no olvidarme de algo muy importante, que es el día a día de cada uno de los clubes y de cada uno de los que practican el deporte, pero sobre todo ese sacrificio que hacen las directivas de todos los clubes. Directivas que están día a día trabajando desinteresadísimamente solo con un objetivo, que es el objetivo de que pueda practicarse el deporte, que pueda hacerse en las mejores condiciones y acudir a todos los eventos y a todos los campeonatos que se celebren en la especialidad que cada uno practica. Pero no puedo olvidarme tampoco, y quiero decirlo aquí alto y claro, de todos aquellos que colaboran desde los sponsors con esta actividad deportiva, empresas grandes y pequeñas, desde bares hasta comercios, siguiendo por las instituciones a nivel regional y estatal que puedan conseguir. Creo que son auténticamente también protagonistas y que deben de tener el mayor reconocimiento público, como creo que hay que hacerles siempre que hay un momento en que se unen los deportistas que saben que sin ellos, pues muchas veces, las cosas no se podrían hacer. Y por último, quiero, en Navia, un sitio donde el piragüismo tiene un muy especial lugar en el deporte, ya por la antigüedad y ya por la intensidad con que se hace, quiero destacar a una de esas personas que antes decía que son los que mueven el entramado, el tejido del deporte en toda España, de esa gente voluntaria que hace horas y horas y horas para que aquello vaya adelante. Y esa persona, en el piragüismo, aquí en Navia, tiene desde luego un nombre y unos apellidos. Se llama Joaquín Camposorio y yo creo que es algo que merece un importantísimo reconocimiento público como el que creo que le tendremos que hacer siempre. Nada más darle a él, que sé que estará nervioso y desde luego sé que estará, bueno, diciendo con su modestia que es excesivo lo que le digo, pero es que es realmente un ejemplo a seguir, no creo que solo en Navia, sino en toda Asturias. Y nada más, despedirme dándole la enhorabuena a todos los galardonados que merecidamente han sido reconocidos en esta gala y que todo vaya adelante con el deporte. Muchas gracias. Y vamos a ir con lo más importante, a lo que venimos esta tarde aquí, a recibir los premios. Vamos a empezar por los clubes, por la cuarta liga asturiana de promoción, pariente polledo. Vamos a ir nombrando a los distintos clubes, va a ir subiendo un miembro de cada uno, va a recibir un diploma y después también cada uno va a tener un premio, pues a modo de una pala, un mini kayak, los tenemos ahí fuera todos para no meterlos aquí, pero que sepáis que también tenéis un premio aparte del diploma que os vamos a entregar. Empezamos con esta cuarta liga asturiana de promoción, pariente polledo, con el club de natación Langreo. No sé si vino un representante del... Club Sociedad Deportiva Gauzón. Club Piragua Sirio Los Cauces. No ha venido nadie. Seguimos con la Sociedad Cultural y Deportiva Riva de Sella. Sociedad Deportiva Básico La Ribera Oviedo Cayac. No ha venido nadie, un representante de la federación, si eso va a recoger el diploma. Como bien decíamos, todos han recibido también una pala como premio y ahora vamos a... los que vamos a nombrar ahora van a recibir, aparte del diploma, un mini kayak. Empezamos con el Club Jairo Los Rápidos de Arreones. Club Jairo Los Rápidos de Arreones. Club Náutico en Sidesa. Club Jairo Los Cuervos Cloner Pentaplast. Club Jairo Los Rápidos de Arreones. Club Jairo Los Rápido de Arreones. Club Los Aluviones de Navia. Club Fertiberia, Asociación Atlética Vilesina. Club Piraguismo El Seyad. Vamos ya con los tres primeros, que aparte del diploma van a recibir cada uno una K1, que la tenéis aquí delante, como premio, yo creo que es un buen premio, para estos tres primeros clasificados en esta Cuarta Liga Asturiana de Promoción, Pariente Poyet. Por lo tanto, tercero clasificado, Club Miraguas Villavicioso El Gaitero. Segundo clasificado, Club Los Gorilas de Candás. Y como campeón, que recibirá también esta K1 y un mini kayak también, el Real Grupo de Cultura Cobarón. Vamos ya con los premios individuales. De todos los que estáis aquí más cerca del escenario, ya sabéis, vais subiendo por aquí por la escalera. Empezamos con la categoría Prebenjamín. La premiada es Elena Barbas Román, de la Sociedad Cultura y Deportiva Riva de Sey. Antes de seguir con los premios individuales, nos quedaban todavía tres ligas que había. La Liga Máster, la tercera Liga Máster, por lo tanto, con los tres primeros clasificados en tercera posición, el Club Náutico en Sidesa. Segundo clasificado, Club Kayak Siero. El primer clasificado de esta tercera Liga Máster 2019, Club Piraguas Villavicioso El Gaitero. Pasamos a continuación con la tercera Liga Asturiana de Ríos, Travesías y Maratón 2019. Tercer clasificado, Real Grupo Cultura Cobadoma. Segundo clasificado, Club Los Cuervos Cloner Pentaplas. Gracias. Gracias. Y como campeón y, por lo tanto, primer clasificado de esta Liga Asturiana de Ríos, Travesías y Maratón. A parte del trofeo va a recibir también esta K1, un asimilar donado por Piraguas Colledo para el Club Jaire Aventuras Los Rápidos de Rionas. Pasamos ahora a la tercera Liga Asturiana de Piraguismo 2019. Tercer clasificado, Los Gorilas de Candás. Segundo clasificado, Club Miraguas Villaviciosa El Gaitero. Y como campeón y primer clasificado de esta tercera Superliga Asturiana de Piraguismo 2019, y, por lo tanto, también mejor club asturiano de la temporada 2019, el Real Grupo Cultura de Cobadoma. Ahora sí que pasamos a los premios individuales. Ya subió antes a su premio Elena. Ahora vamos también con la categoría masculina de Prebenjamín. Adrián Castro Raendo, del Náutico en Sidesa. Categoría Benjamín. Candela Álvarez Herrero, de Los Gorilas de Candás. Categoría Benjamín. Fabila Velasco Benavides, del Piraguismo en Sella. Pasamos a la categoría Levin, femenino. Celia Llera Serrano, del Piraguismo en Sella. Categoría Levin, masculino. Lucas Alonso Díaz, del Piraguismo en Sella. Pasamos a la categoría Infantil BK1, masculino. Categoría de Mujeres, de los Cuervos Cloner Pentaplás. En categoría masculino infantil BK1, José Fernández Ramos, del Náutico en Sidesa. Categoría Infantil BK1, Diego Blago Álvarez, del Fertiberia Asociación Atlética Vilesina. Categoría Infantil BK1, María Paraja Fernández, del Real Grupo de Cultura Covadonga. Categoría Infantil A, de C1, masculino. Hugo Rodríguez Iglesias, del Náutico en Sidesa. Se nota que son deportistas, vaya pedazo paisanos. Categoría Infantil BK1, Javier García Román, de la Sociedad Cultura y Deportiva Riva de Sella. Pasamos a la categoría Cadete. Categoría Infantil BK1, Jolanda García Piña, de la Sociedad Deportiva El Gauzón. Categoría Infantil BK1, Categoría Infantil BK1, Borja Calvo Suárez, del Fertiberia Asociación Atlética Vilesina. Categoría Infantil BK1, Jolanda García Piña, de la Sociedad Deportiva El Gauzón. Daniel Esteban Epsantiago, del Real Grupo Cultura de Covadonga. Categoría Infantil BK1, Jolanda García Piña, de la Sociedad Deportiva El Gauzón. Categoría Infantil BK1, Jolanda García Piña, de la Sociedad Deportiva El Gauzón. Categoría Infantil BK1, Jolanda García Piña, de la Sociedad Deportiva El Gauzón. Vamos ya subiendo las categorías y las edades. En categoría Sub-17, en mujeres, en K1, Laura Alonso Fernández, del Jair Aventura Los Rápidos de Riondas. Seguimos en categoría Mujeres Sub-17, en C1, Laura Blázquez Peláez, de los Gorilas de Candás. Gracias. En categoría Hombres, en Sub-17, K1, Alberto Lleras Serrano, de Piragüís Bolsella. En categoría Hombres, Sub-17, K1, Oliver Tamame Fernández. No estás, o recoge su hermana, del Gran Grupo Cultura Covaloga. En categoría Juvenil, en Mujeres, en K1, Natalia Cabanas Fernández, de los Cuervos Cloner Pentaplas. En categoría Hombres, en C1, Amador Sierra Zapico. No está, o recoge su compañero, Lucas Granda Abraña. En categoría Juvenil, en Hombres, K1, Abel García Climentada, de la Sociedad Cultura y Deportiva Riva de Sella. Pasamos a la categoría Sub-23. En Hombres, en Hombres, en Hombres, C1, Yaraflog, Seleschenko o Cuneba, del Real Grupo de Cultura Covaloga. En Hombres, en Categoría Sub-23, K1. Carmen Olivares Alonso, del Piraguas Villaventino, del Piraguas Villaventino, del Gaitero. No se encuentra, lo va a recoger su hermano. En Hombres, en Categoría Sub-23, K1, Pelayo Roza Fonticiella, de la Sociedad Cultura y Deportiva Riva de Sella. Categoría Senior, K1, Miriam Vega Manrique, del Real Grupo de Cultura Covadonga. No se encuentra, lo va a recoger su padre, Primitivo Vega. Categoría Senior, K1, en Hombres, Miguel Llorens López, de la Sociedad Deportiva y Cultural Riva de Sella. Categoría Senior, en Hombres, C1, David Fernández Marqués, de los Gorilas de Canadá. En Hombres, Categoría Senior, en Slalom, Guillermo Fidalgo de León. No se encuentra con nosotros, lo recoge Borja Iglesias, o un representante de la Federación. En Categoría Veteranos, Sigfredo Somuano Sánchez, del Piraguas Villaviciosa, el Gaitero. Vamos a hacer una mención especial también como entrenador. En este caso entrenadora, Almudena Ávila Cantora, del Real Grupo de Cultura Covadonga. Vamos a destacar también la labor de los árbitros. Y en esta temporada vamos a dar el premio a Adelia Merayo López. Pasamos ya con las menciones especiales. Vamos a dar el premio por su medalla conseguida en el Campeonato del Mundo de Sprint, celebrado en Pintesti, Rumanía, a Miguel Serrano Prieto. No se encuentra con nosotros, va a recoger el premio de su entrenador, Juan Carlos Martín. Vamos con otra mención especial por sus medallas conseguidas en los segundos Juegos del Mediterráneo en Patras y en el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar, celebrado en Queberón, Francia. A don Walter Bouzán Sánchez, no se encuentra con nosotros, lo va a recoger su entrenador, Alberto Hiera. Y vamos ya con la última mención especial. No por ser la última, va a ser la menos importante. Esperemos que esté aquí porque vive muy cerca. Especialmente por su trayectoria, una vida dedicada a este deporte, difundiendo y formando generaciones de deportistas. Gracias a Joaquín Campo Osorio. ¡Gracias! 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 Vamos ya finalizando estos premios, vamos a ir con los discursos finales y va a empezar hablando la directora general de Deportes, Beatriz Álvarez Mesa. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos los premiados. Sé que el piragüismo requiere una serie de ingredientes para el éxito. Requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere compromiso, sacrificio, pasión, ilusión y, por supuesto, talento. Vosotros, todos los que habéis subido aquí al escenario, reunís esas características. Sin embargo, el éxito es algo muy relativo, es algo muy personal. Decía Michael Jordan, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para hacer el tiro que ganaba el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso es por lo que tengo éxito. Yo no soy Michael Jordan, evidentemente, pero sí que he sido deportista, he sido entrenadora, he sido presidenta de un club, he sido directiva, he sido directiva de una federación. Y por toda mi trayectoria sí que os puedo decir que más allá del éxito, de las victorias y de los triunfos, más allá de todo eso, quedaros con una cosa, con disfrutar del camino. Porque cuando pasan los años lo que queda es eso, son los amigos, son las experiencias, las anécdotas que vivís y todas esas cosas son las que realmente quedan grabadas. Entonces, todos los que estáis aquí, no solo los deportistas que habéis subido, sino todos aquellos que sois deportistas y estáis acompañando a los que sí han tenido la oportunidad de triunfar en ese sentido, pues en tiros triunfadores también. Nada más, voy a ser muy breve porque los verdaderos protagonistas son ellos y mis palabras las quería dedicar a ellas y a ellos. Así que viva el piragüismo y viva el deporte asturiano. Muchas gracias. A continuación va a tomar la palabra el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas. Buenas tardes. Agradecer a la Federación Asturiana esta invitación que me ha hecho volver por segunda vez esta semana a Asturias. Esta semana también estuvo invitado, la Federación estuvo invitada a la gala de presentación de los equipos del Grupo Cultural Covadonga. Ahora de nuevo puedo acompañaros a disfrutar de esta gala y entrega de premios a los más destacados. A mí me gustaría felicitar a todos los que hacéis capaz que el piragüismo asturiano esté en la situación, tanto nacional como internacional, que se encuentra actualmente. Son muchas las disciplinas que acoge el piragüismo, pero Asturias tiene representación internacional en maratón, en pista, en descenso de aguas bravas, en callas sur y luego también hay otra disciplina que tiene representación como es el barco dragón. Son especialidades muy diversas que requieren de mucha dedicación y gran entusiasmo, pero todo esto no sería posible si no tuvierais un equipo detrás. Todos los deportistas sois capaces de hacer todo aquello que se os pide y que os exige. Pero si no tuvierais un equipo de directivos, de entrenadores detrás, que muchas veces pasan desapercibidos, que no se les tiene en cuenta en el día a día, pero que vosotros sois los valedores de esas dedicaciones que llevan a cabo directivos, entrenadores, amigos, padres, también fundamentalmente. Yo estaba ahora recordando los momentos en los que yo participé dentro del piragüismo asturiano y uno de ellos que tengo muy presente es cuando vine a un control selectivo para el equipo de maratón en el descenso del Sella y como el club no tenía transporte, porque entonces no había tanto dinero como hay ahora, no había medios, pues tuve que venir en autoestop desde Zamora hasta el Sella. Luego tuve la suerte de poder volver en transporte público y bueno, pues tardé menos en llegar, pero me ocupó un día entero venir al Sella a poder disfrutar de aquellas pruebas que eran selectivas para poder participar como equipo nacional. No me clasifiqué, pero bueno, aquí sigo, son 42 años los que llevo en el piragüismo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado todo este tiempo y sobre todo lo bueno es que dejo muchos amigos a lo largo de todo este tiempo y vosotros seréis el futuro, todos los que estéis aquí hoy recibiendo premios, seréis el futuro y la continuidad del piragüismo que tendrá, creo que muchos más éxitos de los que ha tenido ahora. Es un deporte que está reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, el trabajo y la dedicación de todos y cada uno de los que forman la federación, yo creo que se ve reflejado en los resultados que se vienen consiguiendo internacionalmente y creo que tenéis que estar todos satisfechos tanto de lo que hacéis aquí en vuestra comunidad como lo que se aporta al conjunto de España. Muchas gracias y ánimo a todos. A continuación, toma la palabra el presidente de la Federación Asturiana del Piragüismo del Principado de Asturias, José Averino Morís Fernández. Buenas tardes, directora de deportes, señor alcalde de Navia, presidente de la Federación Asturiana, concejal de deportes, autoridades, premiados, familiares, amigos, deportistas. Gracias. Después de todo lo que se ha hablado, han dicho mucho más, no puedo decir. Nada más quiero deciros que este año hemos venido a Navia para agradecerles el esfuerzo que hay en ellos, que es el club más apartado que tenemos del resto de clubs, que siempre va a todos lados. Entonces hemos querido este año traer la gala, traer este deporte aquí, traer a la familia del piragüismo, a este club, a este ayuntamiento y a este entorno que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Desde esta federación, una felicitación a todos los deportistas, a los premiados y a las familias que les acompañan en estos días de lluvia, de esfuerzo, que da igual que truene, un piragüista siempre está en el agua y entrena todos los días. Mucho más no puedo decir, así que felicidades a todos y muchas gracias por haber venido. Vamos ya, por lo tanto, por finalizado este acto. Dar ahora las gracias a todos por vuestra presencia aquí en Navia. Para muchos, igual fue la primera vez que venís hasta aquí hasta el occidente asturiano. Os invitamos que vengáis en otras ocasiones, que lo conozcáis. Vamos a ver por finalizado el acto con la actuación de la banda de gaitas aquí local de Navia, con la reina del trueno, que va a interpretar el himno de Asturias y alguna contrapieza más. A continuación tenemos aquí a nuestra derecha, a la izquierda vuestra, una pequeña espicha para que estemos todos un poco tomando agua después de este acto. Por lo tanto, vamos a dar presencia a la entrada de la banda de gaitas, la reina del trueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.